Molinari Pixel. Cursos de fotografía y video. Presenciales y online. Presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a aprender 5 puntos básicos para comprender la herramienta de los niveles en Photoshop. Para esto hemos creado este pequeño archivo alargado que está vacío y vamos a ir a la caja herramientas. Vamos a hacer clic aquí arriba para estar seguros de tener como color frontal y como color de fondo blanco y negro puros. Nos vamos a dirigir a la herramienta de el degradado y vamos a crear un degradé a lo largo de este archivo que va a tener todos los valores entre 0 y 255. Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a niveles, creamos una capa de ajuste de niveles y observen ustedes la forma. Como tenemos todos los valores posibles, el histograma es casi horizontal. Aquí tenemos entonces los 5 manejadores básicos que controlan la herramienta niveles. Los 3 de arriba son los controles de nivel de entrada y los 2 de abajo los controles de nivel de salida. Vamos a ir a los de arriba, control de entrada. ¿Qué es el nivel de entrada de negro? Simplemente esto. Yo lo que hago es colocarme aquí y decir, bueno, de 69 hacia abajo todos los valores se van a convertir en negro. Fíjense, aquí tenemos la paleta info. Yo voy arrastrando aquí arriba y observen que todos los valores que voy marcando aquí se han convertido en negro a partir del valor 69. A partir de aquí ya empieza la escala de grises. Entonces, con este cursor yo voy a subir o bajar la presencia de los negros. Con el cursor opuesto, con el blanco, va a ser lo mismo. Yo voy a generar, como pueden ver aquí, que todos estos valores se hayan convertido en 255 hasta el punto donde yo tengo marcado, que es aproximadamente 168. Como lo pueden ver aquí, yo estoy convirtiendo todos los valores de 168 a 255 en 255. Con lo que estoy clipeando las altas luces. Y este cursor del medio, ¿qué es lo que nos hace? Nos mueve simplemente los medios tonos hacia un lugar o hacia el otro. Ven que con el gradiente es bastante más fácil de entender la función de todos estos cursores que con una fotografía. Vamos a tratar de entender los valores de salida, los niveles de salida. Para esto yo voy a desplazar este cursor hacia la derecha. Lo vamos a llevar, por ejemplo, al 110. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el tono más oscuro de esta fotografía es 110. En vez de que el valor más bajo de nuestra fotografía sea cero, es decir, negro absoluto, nosotros vamos a definir el valor más bajo de nuestra foto, por ejemplo, en 110, como lo estamos haciendo aquí. Bien, vamos aquí. Y entonces, con las altas luces, hacemos lo mismo. Podemos oscurecer desde aquí. Fíjense que marcamos 142. Y estamos convirtiendo en 142 la luz más alta de todas. De ahí hacia abajo. De manera que los niveles de salida nos van a dar el valor del tono más oscuro y del tono más claro de nuestra foto. Y los niveles de entrada nos van a decir hasta dónde llega el valor más oscuro y hasta dónde llega el valor más claro. Vamos a ver un caso práctico. Observen esta fotografía. ¿Tiene o no tiene tonos negros? ¿Tiene o no tiene tonos blancos? Bueno, para esto, creamos una capa de ajuste de niveles. Y observen que nos están faltando tonos negros. De forma que nos vamos a ir con el cursor del valor de entrada de negros hacia la derecha y nos vamos a asegurar de que nuestra fotografía tenga tonos negros. También lo que pueden hacer es presionar la tecla Alt mientras arrastran este cursor y entonces van a empezar a ver aquí aquellas zonas de la fotografía que van a tener valores de negro. Soltamos aquí y observamos cómo hemos ganado en esta foto contraste y hemos ocultado ese velo que tiene la foto. De la misma forma, podemos presionar Alt sobre el cursor del valor de entrada de blancos. Hacemos clic. Nos desplazamos a la izquierda. Y lo que vamos a hacer aquí es marcar este punto de 242 con los valores más altos. Bien, esto sería una forma entonces de ajustar una imagen de forma básica. Aquí la imagen tal cual salió de la cámara y está la imagen una vez ajustada. Vamos a profundizar un poquito más. Para esto vamos a duplicar esta capa. Vamos a crear una nueva capa a la que le vamos a poner de nombre blanco. Vamos a colocar esta capa debajo de la fotografía y la vamos a rellenar de blanco justamente. ¿Para qué? Para hacer un borde blanco. Nos paramos en esta copia que acabamos de hacer y achicamos nuestra imagen y tenemos nuestra fotografía en este borde blanco. Pero vean qué pasa. Esta zona clara de la fotografía se empieza a pegar con este borde blanco. De manera que vamos a acoplar ambas capas, el fondo y la capa de niveles para trabajar solamente sobre ella. Ingresamos nuevamente a los niveles y aquí lo que vamos a bajar es el valor de salida porque queremos diferenciar las altas luces de la foto del borde blanco. Para esto vamos a ir hacia adentro y vamos a oscurecer las altas luces y vean cómo el borde empieza a ser más nítido y la fotografía se empieza a destacar más. Podemos presionar un poquito hacia adentro para seguir manteniendo el rango tonal bien extendido y aquí tomamos el cursor del medio por ejemplo para oscurecer o para aclarar. Esto depende ya del gusto de cada uno. Pero vean cómo aquí logramos mantener la idea de la atmósfera de la puesta de sol. Tenemos unas bajas luces bien oscuras que nos van a dar un buen contraste y al mismo tiempo tenemos estas altas luces limitadas contra el fondo blanco que hacen que la fotografía no se fugue hacia ese fondo sino que tenga un verdadero límite. Bueno, espero que esto les haya sido útil, les ayude a editar sus próximas fotografías y nos vemos en el próximo tutorial. Molinari Pixel Cursos de fotografía y video presenciales y online Elliot Cursos de fotografía y Juv intra Cursos de fotografía y edición Luis 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 Gracias por ver el video.